Muy buenos días Venezuela, a esta hora tenemos información de interés desde Irán con nuestra compañera Indira López. Gracias estudio por el contacto informativo, nosotros nos mantenemos acá en la ciudad de Teherán, cuando el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, sostiene una importante reunión de trabajo con el ministro de Petróleo de la República Islámica de Irán, Javad Oji, en lo que ha sido el contexto del desarrollo de estas relaciones en materia energética y también el contexto del desarrollo de la agenda euroasiática que lidera el jefe de Estado y de gobierno venezolano. La agenda de trabajo está centrada en lo que ha sido entonces la cooperación de estos 22 años de relaciones comerciales que dentro de la diplomacia bolivariana de paz y de la doctrina bolivariana han venido aportándole y sumándole al fortalecimiento de las capacidades tecnológicas, científicas, también financieras en el tema de la energía. Caracas y Teherán se han convertido en un puente por excelencia para la comunicación en materia de hidrocarburos y con ello también la expansión de políticas públicas en el área de petróleo, petroquímica y gas para el fortalecimiento de estas acciones dentro de esta cooperación bilateral. Recordamos que estas acciones también llevan la mirada social para garantizar los derechos fundamentales del pueblo frente a un vil bloqueo que presentan ambas naciones con la violación de los derechos humanos por parte de la Casa Blanca en torno a medidas coercitivas unilaterales que sufren ambos pueblos. También en ese contexto construyen el multilateralismo entre ambas naciones para ir venciendo y derrotando el hegemonismo que desde hace décadas se impone a los pueblos libres y soberanos. Es una batalla ideológica que se da en el contexto de la creación de este nuevo orden mundial político que ha venido expresando también el presidente de la República Nicolás Maduro Moros y que ha puesto como bandera para que haya mayor integración latinoamericana y caribeña con los pueblos de Asia y de Europa. Una gira exitosa que ya arriba a su cuarto día de funcionamiento, de desarrollo, lo habíamos visto también el día de ayer, lo que es la capacidad para ampliar todo lo que tiene que ver con las fortalezas y las potencialidades en materia de ciencia y tecnología que también tienen lugar en toda la política energética que desarrollan ambas naciones. Recordamos en este mismo contexto que las relaciones de Caracas con Teherán en materia de hidrocarburos tiene ya una larga historia y lo encontramos desde la década de los años 60 con la creación de la OPEP pero ha sido con la revolución bolivariana que se han venido afirmando todas estas relaciones comerciales de respeto también y de respeto a la autodeterminación de los pueblos con el comandante eterno Hugo Chávez referente que hoy está presente dentro de esta agenda de trabajo e igualmente con la cooperación del presidente Mahmoud Ahmadinejad en su momento para entonces hacer este piso político que de forma estratégica hoy vence a las ilegales sanciones de la Casa Blanca y con ello también se va alistando ese destino de liberación de los pueblos de ambas naciones. Es el desarrollo, la cooperación lo que se pone en marcha dentro de esta agenda euroasiática que se apunta a elevar al más alto nivel las relaciones diplomáticas bilaterales entre Irán y Venezuela naciones unidas y hermanadas por los sentimientos también de unidad y de liberación. Es parte del desarrollo de este contexto de la agenda del presidente Nicolás Maduro Moros y con ella devolvemos el contacto al estudio adelante. Bien, es la información que se genera a través de Irán con la agenda internacional del presidente Nicolás Maduro.